¡Wow! Que salga el sol ¡Qué felices seremos Hablando solo de nuestro amor! ¡Qué felices seremos Hablando solo de nuestro amor! En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Tengo a la medianoche Como testigo de nuestras citas Más bonita que nunca Mientras la gente vendrás a mí Te diré que te quiero Y al brindar con champán Nos daremos un beso sellando Nuestra felicidad Nos daremos un beso sellando Nuestra felicidad En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Todo el mundo salía Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más ¡Gracias! ¡Gracias!